Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy para mi es un día relajado Relajado porque el sentarme acá Y solo grabar Dos o tres clips de video Y editarlo en una hora Es como un día de vacaciones Porque ando en la onda de los vlogs Pero como ya les he dicho, los vlogs Es una complicación hacerlos Es un trabajo, es super divertido Y sé que en un vlog a veces agarran hasta más tips Que en un solo video de contenido Pero toma mucho tiempo Entonces como les dije Les prometí que todos los miércoles iba a ser vlog Y pienso cumplir mi promesa A menos de que sea una semana demasiado caótica Y les digo, o prefiero un video de contenido O no hay video, claro Pero dentro de lo posible Todos los miércoles serán de vlog Como pueden ver ya mi casa está un poquito más poblada O amueblada Amueblada Ustedes saben que yo soy muy disparatera Pero ya poco a poco va agarrando forma Pero faltan uno que otro toque Mis tías vienen ahorita, mi mamá también Y me van a ayudar con eso Entonces yo cuando la casa estoy como más bonita Equipada Con esos toques hogareños Con flores, con esto Con cojines Con alfombra, con cuadro Yo les hago un pequeño tour Para que la vean Por eso todavía hay eco Porque hasta que uno pone alfombra Y cuadro Y empiece a mirar la casa Eso es puro eco Cambié el micrófono Puse un road de estos Que van arriba de la cámara No sé que tan chévere funcione Creo que todavía va a captar un poquito de eco Porque ese no haigle Tanto el sonido como el de balita Y si la gente de arriba Por favor dejará de martillar Gracias Mi cuñado Pepe Que es experto en sonido Ese es su trabajo Él me dijo que este Todavía va a captar Los sonidos de externos Pero bueno Era eso O sin micrófono Porque los de balita que tenía Se puñeron Se dañaron Tengo que mejorar mi vocabulario Pero bueno Esta chachara está muy larga Y vamos a lo que nos interesa Y es al video de hoy Es sobre el dolor que nos da En ser O sea Parecería que fuera a propósito Es sobre el dolor que nos da Luego de entrenar Y por qué Luego de entrenar Nos sentimos más pesados E incluso pesamos más Y esto pasa mucho Con quienes inician un régimen De pérdida de grasa Y empiezan a cuidar su dieta Y hacen su cardio Pero además Se comienzan a emocionar Y hacen pesas Porque como ya seguro sabrán Por leerme a mí Por leer mis videos O por seguir a otras personas O porque tu entrenador Te lo dijo El entrenamiento con pesas Acelera tu metabolismo Te ayuda a que tu cuerpo Queme más grasa Como combustible Durante el día Mejora sensibilidad A la insulina Te ayuda a tomar más calorías En fin Tiene muchísimos beneficios Sin olvidar Que además Es lo que va a ayudar A fortalecer tu cuerpo Y a esculpirlo Entonces claro Se animan Y hacen pesas Y hacen su cardio Y hacen su dieta Y se pesan Y el peso no varía O están o están más pesados Y dicen Pero por qué Y lo quieren dejar Estoy un poquito perdida Porque el martillero De arriba me carga loca Entonces vamos a aprovechar Antes de que comiencen de nuevo Cuando no es eso Es otra Cuando no es una cosa Es otra Entonces te voy a explicar De manera sencilla Más o menos Cómo funciona Como les dije Cuando tú estás haciendo Un ejercicio Que tu cuerpo No está acostumbrado a manejar Y estás entrenando pesado Y sobre tu capacidad Ocurren microdesgarres En las fibras musculares Eso se lo he explicado antes Y es de esa forma Como se genera una hipertrofia Como el músculo Se fortalece y crece Por un fenómeno Llamado sobrecompensación Es decir Cada vez que tú te hagas daño Que haya una cortada O algo en tu cuerpo Tu sistema inmunológico Responde Y trata de sanar Esa herida lo más rápido posible Y esa fibra La regenera Y hace como una especie De callo Que hace que se pongan Más fuertes Y así es como el músculo Se pone fuerte Crece Ahora Esa respuesta inmunológica Esa respuesta De tu cuerpo De protegerte De ese daño De esos microdesgarres Es inflamatoria Te inflamas Y con la inflamación Se ayuda como a resguardar Esa zona Y a que sane mucho más rápido Pero al mismo tiempo Ocurre otra respuesta Que es retención de líquido ¿Ok? Entonces Esa retención de líquido Es lo que va a hacer Que tú estés más pesada No es que tu músculo Me ha vuelto De un día para otro Creció Eso no es así Eso toma su tiempo Así como toma tiempo Perder grasa Toma tiempo Ganar masa muscular Semanas de trabajo Constante y algo Entonces no es que De un día para otro Tú aumentaste En masa muscular Ni tampoco que ganaste Grasa de un día para otro Es sencillamente Inflamación Y retención de líquido Y eso es lo que hace Que puedas pesar Hasta dos kilos más Luego de un entrenamiento Intenso Y generalmente Esta respuesta Y este dolor Que es el dolor También en las siglas En inglés es Doms Delayed Onset Muscle Soreness Que es el dolor muscular Cardio Se presenta 24 a 48 horas Después de tu entrenamiento Es decir No es que tú sales del gimnasio Y ya no te puedes ni mover Ese dolor que tú sientes Justo al salir del gimnasio O durante el entrenamiento Es más que todo Por el ácido láctico Por la remolación De ácido láctico Pero ese dolor Que te da Que cuando hiciste el tríceps Y no te puedes ni hacer Aquí la colita O que no te puedes agachar Agarrar los zapatos Y te duele todo Y no te puedes ni sentar Que te da como a los 2-3 días De retar a tu cuerpo De no hacer algo que es fácil Porque si haces algo que es fácil No va a existir Este fenómeno de sobrecompensación No va a haber ese cambio Y esa evolución Si tú quieres ver un cambio Tienes que hacer algo distinto Tienes que retar a tu cuerpo Con un peso externo Que lo ponga incómodo Que te cueste Que llegues a 12 repeticiones Con esfuerzo Que puedas hacer 12 Pero no 14 No sé si me explico Yo hice un video Sobre cómo aumentar Masa muscular Y los tifos también sencillos Que los pueden ayudar A entender todo esto Mucho mejor Yo lo que quiero Que se lleven de este video Es que entiendan Que ese dolor es normal Y es hasta bueno Por eso el lema Que dicen por allí No pain, no gain Hasta cierto punto Es así Porque para que haya una evolución Tiene que haber Un estímulo externo Que te incomode Y que te dé un dolorcito No un dolor grave Que te mande al hospital Pero es un dolorcito Pero ten paciencia Que esa incomodidad Ese hinchazón Ese peso extra Eso pasa El dolor poco a poco Va a ir disminuyendo Y lo vas a tolerar mejor Y ya te vas a acostumbrar Y vas a saber Cómo manejarlo Tips que les puedo dar Para que este proceso Sea más rápido La suplementación Con aminoácidos BCAA Y glutamina He hablado sobre estos Dos suplementos En los videos que hice Sobre suplementos Valga la redundancia Te ayudan muchísimo Porque ayudan con la recuperación muscular A regenerar el tejido La glutamina Sobre todo Ayuda con ese dolor Pos entrenamiento Estos son tus aliados A la hora de entrenar Lo puedes tomar durante Lo puedes tomar después Como prefieras Hidratarte Por supuesto Cuando estás reteniendo líquido Como ya les dije Ese líquido adicional Que vas a tomar En agua Va a ayudar a drenar Cuando tú no tomas suficiente agua Tu cuerpo retiene más líquido Porque siente que no le estás dando suficiente Entonces no crean Que por no tomar agua Van a perder agua Si no toman agua Porque hay más agua todavía Entonces tomen agua Para ir entrenando Los estiramientos Luego de entrenar Son súper importantes Hay gente que llega al gimnasio Y en frío Se lo pones a estirar Y eso es un error garrafal Más bien eso Te hace más propensos a lesiones Y va a disminuir tu fuerza Es importante Que estés en caliente Cuando te vayas a estirar Entonces Hagan sus pesas Luego hacen su cardio Y luego se estiran Luego de todo el entrenamiento El alternar duchas calientes Con frías Si están en la ducha Y primero se bañan Con agua caliente Caliente en los músculos Y se dan masajes A ustedes Luego cambian a agua fría Entonces bañan agua fría Luego agua caliente Esa El alternar El caliente y frío Ayuda también A relajar los músculos Y a aliviar Ese dolor Y esa inflamación Si se pueden Ir a hacer un masaje Terapéutico Que los ayude A relajar los músculos Pues también genial Y si todavía sientes Que te duele un pelo Puedes tomar uvuprofeno Que ayuda un poquito Con el dolor Pero descanso Que es importante también Que le des chance A tus músculos De que se recupere Y con la constancia Como te dije Tu cuerpo va a aprender A manejar Estas circunstancias Muchísimo mejor Es ideal Que cada dos meses Máximo Cambien su rutina De entrenamiento Es decir Que no se acostumbre Porque poco a poco Tú te vas a acostumbrar A ese peso Y a esa rutina Y ya cuando estás Demasiado acostumbrado Ya no va a tener Tanto efecto No es que no vas a quemar calorías Y no sirve para nada Eso no es así Pero si tú quieres Seguir cambiando Y mejorando Pues entonces Cambia tu rutina Cada cierto tiempo también Cada dos meses Es recomendado Máximo Cada tres meses Cambia tu rutina De ejercicio Y no tiene que ser Un cambio muy drástico Puede ser Elevando el peso Cambiando los días De entrenamiento Si antes hacías Hombre y tríceps Ahora vas a hacer Bici y tríceps Y hombro lo haces Con abdominales Y cambia un poquito La rutina Sube el peso Cada cierto tiempo Y verás Cómo vas a seguir evolucionando Pero como te dije No te asustes De esos dolores Porque le pasa a todo el mundo Y no hay nada más ingrato Que el cuerpo Que si dejaste de hacer ejercicio Un mes Un mes y medio Y porque te fuiste de viaje Y regresas Y eso te va a doler Es que el pelo Quiero pedirles disculpas Porque sé que este video Tuvo muchas interrupciones Con los ruidos de arriba Claro Yo voy a editar este video Y yo le voy a quitar Las millones de pausas Que tuve que hacer Porque literalmente Hubo periodos de cinco minutos Yo en silencio Diciendo groserías al aire Aquí ve a nadie Que me escuche Pero tenía que drenar La frustración que tenía Porque es que el ruido Que están haciendo Es desesperante Es una de las cosas negativas De vivir en un edificio Relativamente nuevo Donde todo el mundo Se está mudando Y está remodelando Pero si este video Editarlo va a ser un desastre Ingenua yo Que yo decía Bueno me voy a sentar aquí Y va a ser un video rapidito Fácil de editar Pues no Esto es como un rompecabezas ahora O sea a veces Terminar una oración Pasar cinco minutos Sin decir nada Esperando que parara el ruido Y luego retomar Donde quede Es dificilísimo Pero bueno Yo ahora bien me lo intento Espero que este video Les haya gustado He anotado He anotado varias sugerencias Veo que quieren que hagan Una parte dos Del video de perder grasa Yo hice un video Sobre perder grasa Y les prometí una parte dos Que era esa parte dos pendiente Me pidieron también Que quería que hablara Sobre los ciclos de carbohidratos Les prometo Que también lo voy a hacer También me pidieron Que hablara sobre la celulitis Y lo voy a hacer He compuesto ese video Porque hablar de la celulitis Es bien complejo Porque la celulitis No es algo que se puede explicar Tan fácil Como en un video de 15 minutos A mi me gusta Que tengan toda la información Como sé que es un tema Bastante dedicado Para nosotras las mujeres Yo me animé A escribir una guía Súper completa Tengo meses trabajando en eso Súper completa De tips Herramientas Información Explicaciones Alimentación Todo Sobre cómo combatir la celulitis Va a estar a la venta pronto En mi página web Entonces quiero lanzar ese video Explicando La introducción Sobre el tema de la celulitis Con la Para anunciarles La venta de la guía Y así está todo junto Y pueden entender Todo muchísimo mejor Son casi 30 páginas Dedicadas exclusivamente A la celulitis Y les coloqué allí En mi plan de alimentación Cuando yo estoy Un poquito pasadita Y se me nota un poco más Entonces Lo que yo hago Está bien completa Yo sé que les va a gustar Entonces Esa es una sorpresita Que les tenía guardada En una idea digital Y va a ser muy fácil Les encontré mi página web Y ya Bueno chicos Muchísimas gracias Por apoyarme Ya saben Estoy siempre abierta A sus sugerencias Es más Me ayudan muchísimo Y las aprecio Con todo mi corazón Les mando un besote Los quiero muchísimo 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 Pásenla muy bien Y que tengan Un domingo flojo Saboroso Lleno de Netflix De películas Y de Chisneels Les mando un besito Nos vemos el miércoles Bye